No sea sinvergüenza, profesor, no sea sinvergüenza, no sea sinvergüenza. ¿Qué ha pasado todavía? ¿Qué querés que le detallemos? Con la aprehensión en contra de un profesor de un establecimiento de nuestra ciudad de Oruro por el delito de acoso sexual, hecho que se había suscitado, en contra de una de sus alumnas. A la fecha, la fiscal asignada al presente caso, ya en horas, hasta mediodía, va a emitir su requerimiento fundamentado de imputación formal en contra de este profesor por el delito de acoso sexual. Estamos haciendo un cruce de información, si existiría otras víctimas de este profesor. Lamentamos este hecho, que un profesor, aprovechando esa condición, haya cometido este delito en contra de una de sus alumnas. ¿Qué pidieron la fiscalía? Está pidiendo la detención preventiva en el penal de San Pedro por el delito de acoso sexual, reitero, y vamos a seguir con las investigaciones para descartar o confirmar que existirían más víctimas. ¿Este profesor es de la ciudad o de los tres principios? Perdón. ¿De la ciudad del profesor? Es de nuestra ciudad, es de un colegio muy conocido de acá, y por razones obvias no vamos a dar el nombre de dicho establecimiento educativo. Cumpliendo el compromiso del Consejo Municipal de Oruro, se hizo realidad la entrega del kilo de leche a diferentes unidades educativas del municipio de Oruro. Como autoridades hemos cumplido, y particularmente como Consejo Municipal, que hemos hecho un compromiso en ese momento, y que lo hemos trabajado en tiempo y en materia, y los resultados son estos, que se está cumpliendo. Se ha hecho la entrega del kilo de leche, como siempre es el anhelo de los estudiantes. Se ha hecho un trabajo de nuestra autoridad, y a partir de hoy se va a hacer diferentes programas de la entrega del kilo de leche. Todos por Oruro.